Aquí tenemos un juego bastante considerable, se nos está moviendo la corona y eso produce un chasquido en mínima, molesto, lo vamos a eliminar. ¿Cómo se elimina? Y nos llega aquí a la casa del Dr. Motor un elemento que no hemos documentado y es su reparación y mantenimiento y es la prensa de clutch de una motocicleta, en este caso una TS-125 Suzuki. ¿Qué se le hace a esto? Aquí tenemos un juego bastante considerable y eso produce un chasquido en mínima, a alguna gente no le gusta ese ruidito, entonces ¿cómo se elimina? Vamos a cambiar los cauchos que lleva, esto por dentro lleva 6 cauchos muy especiales, tienen que ser cauchos muy muy finos porque si no el aceite termina deteriorándolos y los deja molidos, entonces la calidad del caucho es importantísimo. Vamos a desarmarla, vamos a desgrafarla, vamos a limpiarla, vamos a cambiarlo por cauchos nuevos y vamos a volverla a remachar, entonces pendiente de este proceso que es muy común hoy en día en las prensas de clutch de todas las motocicletas. Acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer, vamos a desgrafar estos remaches de una forma que no vayamos a deteriorar esta platina, esto es una platinita que viene encima de la corona y yo trato de no rozarla con nada. Se puede quitar con pulidora, algunos lo quitan con pulidora pero la idea es que nos quede original, que nos quede como si eso no lo hubieran tocado nunca. Vamos a hacer un centropunto exactamente en toda la mitad del remache para de esta forma con broca y taladro quitar esas cabezas y poder desremachar sin afectar en lo absoluto esa tapita. Quiero conservarla intacta porque eso le da al trabajo terminado un extra, un plus en la presentación. Va a quedar como si la prensa nunca hubiera sido manipulada y es la idea. Y ya tenemos tres centros para poder empezar a taladrar. Entonces vamos a cambiar el dispositivo porque esta prensa donde se nos trabe la broca del taladro y se nos caiga, partimos estas aspas y entonces aumentamos el costo de la reparación. Y el tema es que yo tengo que asumir ese costo donde a mí se me dañe esa corona en aluminio. Yo tengo un dispositivo donde me permite estar seguro de que esto no se me va a caer al suelo y se me va a romper. Y aquí tenemos el taladro y vamos a empezar con una broca delgada para ir quitándole la cabeza a esos remaches. Entonces arrancamos con la primera, por aquí tenemos un poquito de lubricante. Vamos a empezar con eso. Listo. Y ya tenemos esta tapa evacuada. Y aquí tenemos el daño ya expuesto. Y el daño es que se desarmó completamente. Se desintegró un caucho. Aquí lo tenemos. Completamente desintegrado. Este está también deteriorado. Y quedan algunos relativamente buenos, pero toca meterlos. Todos tienen que ser así redondos. Y mire, este está... Listo. Y aquí ya tenemos completamente desarmada la prensa. No sé si falta un cauchito. Aquí está. Listo. ¿Qué sigue? Vamos a sacar estos remaches de acá, porque ahí quedaron metidos. Se hacen acá. Buscamos un apoyo para golpear, para que no se nos vaya a partir el aluminio. Y aquí ya tenemos el botador, para sacarlos. Entonces, martillito. Listo. Ya salió el primero. Uno. Dos. Vamos a lavar. Listo. Vamos a secar. Listo. Ahora montamos esto en este pequeño dispositivo, para poder ensamblar todo el tema. Aquí hay tres cauchitos que se reutilizan. Estos mismos cauchitos son reutilizables. No se dañan, porque esos trabajan axialmente. Son para que la corona no produzca ruidos contra el aluminio. Hay que ponérselos, porque si no, la corona nos va a pegar la de aluminio. Nos va a pegar ahí y nos va a producir ruidos. Y estamos tratando de eliminar sonidos extraños. Listo. Listo. Y listo. Y aquí tenemos los cauchos. Tienen que ser cauchos de muy buena calidad. Y los remaches. Tres remaches, seis cauchos de muy buena calidad. Y aquí viene un truquito. Les voy a enseñar un truquito. Cuando instalen el caucho, tenemos que fijarnos que el caucho no esté más alto que en las columnas de la araña de aluminio ni del piñón. Tiene que estar a ras. Si está más alto, el caucho hay que ajustarlo. En este caso, el caucho está perfecto. Entonces, no tenemos que ajustar nada. Entonces, miren. Vamos a instalar los cauchos y nos vamos a dar cuenta que esto queda completamente ajustado. Los cauchos todos trabajan. Ahí están. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Todo el juego nuevo de cauchos. Y ya tenemos la prensa ajustada. Tenemos la tapa lista. Y tenemos los tres remaches. Uno. Dos. Y tres. Ahí los estoy poniendo, pero para presentarlos. Porque el remache viene con la cabeza cónica hacia abajo. Y aquí es donde se remacha. Esto está listo para remachar, pero lo vamos a hacer en un yunque para que el golpe no se nos pierda. Entonces, madera vibra. Entonces, vamos al yunque donde sacamos los remaches. Ahí mismo lo vamos a instalar. Entonces, vamos allí al yunque. Ya está listo. Cauchos instalados. Alturas correctas. Y esto es un proceso de remachado normal. Tenemos el yunque. Tenemos la base para poder remachar. Y, mira. Vamos a remachar. Que quede bonito. La clave aquí es que quede bonito. Remachar es un arte. Tenemos uno. Lo mejoramos. Ahí estamos totalmente hasta ahora instalándolos para que se estén en su sitio, pero se van a mejorar. Ya están remachados. Ahora vamos a apretar. Apretamos con una arandela normal para que todo se junte más y luego hacemos la remachada final. Ahí ya estamos apretando completamente todo y que el remache salga lo que más, lo que tiene que salir. Listo. Y ahora sí damos el remachado final. Unos tres golpes muy certeros y muy de frente. Porque este es el que va a dar la calidad del remachado. Esto que estoy haciendo da la calidad. La calidad y la presentación. Aquí vemos un remache estilo original. No está rayada nada. Las tapas no están rayadas. El que no tenga un ojo muy, muy, muy experto no puede definir si es un remache original con el que venía la prensa o es un remache ya elaborado por nosotros. Entonces repetimos las tres. Las mismas. En los tres remaches. Apretamos. Listo. Y ahí sí damos los últimos golpes de frente y muy certeros. El último remache. Y repetimos el mismo proceso de los dos anteriores. Tres o cuatro golpes muy de frente y muy, muy, muy certeros. Y aquí tenemos perfectamente remachada. Tenemos ya una prensa reparada, revisada y lista para entregarla al mecánico que la instale y que sigan disfrutando de su motocicleta. Espero les haya gustado el video. Los invito a que nos sigan en nuestro canal. Estamos en Facebook, en YouTube. E Instagram, como siempre, como el Dr. Motor.